No levanta la mano, va a ser así, porque está muero. Venga a abusar, viejo. ¿Vas a abusar de mí? Venga, usted sabe que el Duque está deportado. ¿Y una galleta la da cualquiera? Pero a cualquier mojón, dámela tú. Es la verdad. ¿Te lo quieres ganar? Ah, porque no me conoces. No ve, a que no le mire. Mira, me voy a quedar callado. Caro le puso 6 mil pesos. Y bueno, Caro viene ahí. Caro viene ahí. ¿Tú crees que yo jamás hice esas cositas que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vengan. ¿Tú lo tienes? O dímelos que me guayen, ¿no? Yo le doy... Yo le doy 6 mil pesos y no me copa. ¿Quién no lo ha cogido como no? 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 ¿Quién no lo ha cogido como? ¿Quién no lo ha cogido como no? ¿Quién no lo ha cogido como no? Yo tuviera 6 mil pesos, te lo pongo ahí. Y no te para de ahí y me amaga. Y te mato como un perro. A mí no. A ti no. Muy difícil. Muy difícil. ¿Quién no le echaban mano? ¿Tú ya está picada? ¿Tú para no? ¿Tú ya que es un perdedo? ¿Tú crees que yo tengo 4 veces y coge? ¿Lo ves que me la me la mano? ¿Dónde? Dónde se lo que vaya así. yo caigo un viejo aquí si yo caigo un viejo aquí tu me voy a pasar el temato aquí mismo quiere que te lo pegue en la cotilla ahora ya para que vea que yo tengo miedo y caigo preso y te lo pongo en pie no me va a hacer nada a mi es que tú también te metes ahí y te mato como un perro aquí cabrón yo caigo un cuchillo yo caigo un cuchillo yo caigo un cuchillo cuando el pie ahí me da unas pecos yo lo chanceo que tú me chanceas tú quieres ver quién soy yo alante esta gente tú vas a tu corin que nos vamos a picotear yo tengo un corin empezando el año va a estar picoteando ya usted no admite la realidad usted no admite la realidad él no admite la realidad él no sabe cosas que yo no sé porque ella vivió aquí ella y yo sé cosas que no la sabe y la madre lo salva Dios a él lo salva Dios yo lo voy a decir yo me he metido en sitio que no se mete entonces ven en qué película fue en qué película en la película que tú ves en la película que tú vas con el viejo no es de nada no es de nada a mí me salen a mí me salen dos en Guayguín y tú me salen otro cuento es verdad otro cuento y tú le enseñan a mí son con dos y con tres y esto es el que tú quieres que se haga es una multitud con uno a mí me salen dos y como que yo le digo mi hijo que es lo que tú quieres me lleve me lleve me lo dejo llegar no, el viejo siempre tiene una siempre oye, oye oye pero voy a dejar con lo más siempre es ya ni que son yo en trabota yo no soy trabota yo no soy un hombre sencillo tú me acecha yo voy a pagar en ese motor viejo, pero yo lo he chanceado tú me has chanceado a mí no es un hombre me chancea a mí yo estoy 24-7 aceptándolo a usted usted sabe porque yo no me he matado a usted de casualidad amén sí usted no sabe que yo le evito cuando usted está en la porcento a mí así, vea déjate cuidado tú ni sabes no, o sea, mira muchachos yo tengo un plan B contigo preparado para que tú me das la mano para matarte chachito yo tengo un plan B que tú no lo sabes ese es para sí que no se ve si yo quiero darle ahí le doy un hombre que está 24-7 y está ahí y yo no de veces me lo pongo así y no me ve ni nada no, yo no te veo y cuando veo viejo es que le hago a la mano 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 el hombre más rápido que tú y con más guapo que tú lo agarré yo a esto a la porcento y fue a buscar yo no tenía dinero en una parte cuando metió la mano no, eso ya, eso ya dale la palabra que te digo no me mames oiga todo lo que dice yo mi mano está vuelto me te llamo yo tengo que ver para creer para creer para creer y lo dice padre es que yo no quiero que tú veas yo quiero agarrarte que tú no veas solamente Dios que te me siente Dios te salva Dios te salva si yo te agarro porque ahora que tengo el arma duro te voy a meter un colimbe más de 50 veces por este ya te voy a dejar la puerta abierta la de la porcenta la que se necesita aquí vea está bien yo me voy a decir que tú no lo voy a decir que usted nunca va a saber que yo estoy aquí yo no estoy relajando ni yo no estoy relajando ni yo no lo conozco ni a nadie esa es la cuenta cuando yo le hago y que le hago cuando usted en la habitación ve no habla ve lo que haces y ve no hace nada que no aguente se lo haces que hay de ver él estaba así ve él estaba así y yo estoy como volviendo así como pantallero yo tengo un colimbo así tengo un colimbo no me hagas eso para con ver así ve hacerle así hay mil ocho no sabe meterle colimbo hasta la tarde no lo hubiera hecho viejo como se llama el teo porque tenía ese es el trago pero he pusieron una máscara de hile de hile en el marco de hile y marco de hile como se llama el de un rey que ha tenido la película de Nataliano que era un rey que era el hermano era mellizo es una película leonardo es un hombre el viejo que lo hizo es un hombre dice que no es Leonardo DiCaprio ahí perdió a él el perdió porque es Leonardo DiCaprio estoy hablando que no es de la era de los moqueteros ahí trabaja Natalian, no me abre mierda que yo lo he visto cien veces este es el perro de los moqueteros ay como yo lo dije, como yo lo dije Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio come mierda, Natalian ahí no trabaja Leonardo DiCaprio en la película se llama así dije que no buena historia que es esa película el hijo de una reina el papá murió y él le puso una máscara para que quejue la reina pero no es DiCaprio 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 DiCaprio no es DiCaprio vamos a ver yo lo he visto cien veces vamos a ver el rey son los moqueteros es que no pierde como voy a perder yo le he visto lo llevan a una hija ¿tú has visto peo? una máscara de viejo ¿tú has visto peo? la película que le puso una máscara una máscara de acero a dos de melo son cuatro que fue a Leonardo DiCaprio es una más película de Cantinflas no es de los moqueteros yo me beso la ganan yo me beso la ganan yo tengo una televisión ahí de los películas yo mi película a Don Kelly Maxín Corona Pompeo Infante Jorge Negrete mira bienvenido mira este es enemigo mío este viene a jugar este también ese enemigo miyo ve quemela carita este enemigo me Dude no quiero tener valores yo no quiero tener valores eso es el chingo por всем no no yo que no quierogiving me damos algo y no quiere nada eso es lo que dice que lo vamos a quitar el chivo que los mama es mío pero tú vas a ser como el chivo tú vas a ser yo eres de la carreta tuya queremos todos tú naces y mueres cuando yo me muera el chivo piraña ha intentado preguntar a un motor pero el día que pasa a mí él tiene que comprar un huevecito y buscarme el motor tú no sabes manejar, tú no sabes manejar nada tú sabes mucho porque es una mierda